Gracias por quedarse con nosotros y mantener la sintonía, estamos tratando el día de hoy el tema de la alimentación en la familia con la doctora Digna Jorge. Bien, entonces continuamos con este tema. Usted nos decía que algo que no se podía olvidar era el abuso de los carbohidratos que nosotros tenemos, el consumo de chucherías más bien diría yo, ayúdeme ahí. Sí, no solamente de carbohidratos, también de las grasas, de las grasas, esas frituras, que son ricas, esos chicharrones de que la hay. Bueno, nos lleva a muchos problemas de verdad, nos lleva a enfermedades graves como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, sobrepeso, enfermedades de la vesícula. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. La vida es un equilibrio realmente, ni poco ni exagerado. Entendíamos también que ese tipo de enfermedades solamente afectaban a los adultos, pero vemos niños entonces jóvenes, ¿no?, con diabetes o niños con obesidad. ¿Cómo trata usted estos casos? Y con hipertensión. Sí, es un poquito difícil porque tú la atiendes como médico, le indica el tratamiento del lugar, pero entonces en el momento de dieta se complica un poquito la cosa porque a los muchachos no se les puede prohibir de tantas cosas. Es como negociar, ese es el punto con ellos. Doctora, ¿cómo hacer con los niños? Nuestros niños no quieren comer de nada, o se concentran a comer el arroz blanco, por ejemplo, no hay quien le hable de una bichuela, no te quieren comer la carne, no te quieren comer la ensalada. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Tenemos los padres alguna responsabilidad por lo cual los niños se niegan tanto a comer hoy día? ¿Qué ocurre con ese caso? Lo primero comenzó cuando iniciaron la alimentación complementaria ya a los seis meses, que no comenzaron a darle vegetales. ¿Puede ser ahí el problema entonces desde ahí? Sí, ahí es el inicio, porque a veces la mayoría, si te fijas, la mayoría de los niños que no consumen vegetales es que los padres tampoco no lo hacen. Los niños no distinguen al inicio de que si esto está amargo, que si está dulce, ellos comen de todo lo que tú le des. Entonces la idea es ya cuando están grandecitos que ya tú quieres cambiarle ese mal hábito, lo que se debe hacer es combinarlos, ponerlos con colores brillantes que llamen la atención. ¿Ayudas que tengan variedad de colores entonces? Sí, eso atrae, porque la comida tiene como tres cosas fundamentales, tiene como se ve el olor y el sabor, entonces, porque es un arte. Entonces, y comenzar a introducirlo en el caso de los que no les gusten vegetales, introducírselos con las carnes y ellos ahí lo van comiendo poco a poco con las carnes, el queso y viceversa. Excelente. Otro de los problemas que tenemos es cuando salimos a la calle, que mantenemos un poco organizado cuando estamos en casa, pero en la calle se nos olvida, salimos también y vemos que los menús, en el caso de los menús de niños, lo único que hay papitas, pollito, pizza, esto es lo que hay. ¿Qué nosotros entonces hacemos en este caso? ¿Cómo nos manejamos cuando salimos de casa? Un mal día no es nada, la verdad, porque usted necesita grasas. Obviamente deberían ser insaturadas, pero no solamente es cuando uno sale para diversión o recreación, sino para lo que trabajamos en el día a día y lo que estudian fuera también, que se pasan todo el día en la universidad o en las escuelas. Los que estamos todos los días aquí en Televisa, los técnicos que pasan el día entero fuera de casa aquí, miren cómo están riéndose aquí la mayoría. Kelvin, que lo vi ahorita ahí intentando comer. Pasamos todo el día fuera de casa y ¿cómo hacer entonces para poder mantener el balance? Lo recomendable es buscar una comida que se asemeje un poquito a la de la casa, que sea bien cocida, o sea, nada de comidas crudas, por favor, que es lo más recomendable, porque ahí es que vienen los riesgos. ¿Cómo cuáles específicamente? Los riesgos de parasitosis, en el caso de las ensaladas y eso, y jugos naturales. O sea, jugos naturales yo recomiendo que sea mayormente en casa, que usted tiene la, ya sabe como la manipulación y todo lo demás. Perfecto. Volvamos a la casa otra vez, ahora que usted mencionó la casa. Tenemos jóvenes en casa que están haciendo ejercicios, que están en una liga de béisbol, de fútbol, practicando algún deporte. ¿Qué tipo de alimentación proponer para ellos? Pero también los que están en la tercera edad. De verdad, yo no estoy en la tercera edad por si acaso. Bueno, yo creía. Pero para estos queridos miembros de la familia que están en la tercera edad y que muchas veces nos descuidamos y ellos mismos se descuiden. ¿Cómo manejar esos dos casos? Estos jóvenes que están en esta condición y los queridísimos que están en la tercera edad. Ya en los jóvenes que son bien hiperactivos y que aquí no nos desvivimos por nuestro béisbol, nuestra pelota. Sí. Lo recomendable es una dieta rica en proteínas, llámese carnes, huevos y nueces, que son los que más tienen proteínas. Ya. Y los adultos ya de la tercera edad, lo que hay que tener con ellos es la cantidad de las porciones. En el caso de ellos hay que disminuir la cantidad y aumentar el número de porciones. Porque ya el apetito con ellos se va relantilizando. Inclusive la hidratación hay que tener muy pendiente. ¿Ah, sí? Sí, porque pierden la sensación de sed. Por eso es recomendable que cada persona que tenga a un adulto mayor ya en su casa o que vaya de visita, siempre le oferte agua o un jugo o una fruta en este caso como melón y sandía que aporta mucha agua. En el caso de que siempre escucho, ah, que debemos de comer cuatro, debemos comer cinco, debemos comer seis veces al día. ¿Qué hay de verdad en todo esto? O sea, debemos desayunar, merendar, comer, merendar. No vamos a pasar el día comiendo. Lo recomendable para una persona que tenga una vida normal, o sea, digo normal en el sentido de que no practique un deporte, son cinco veces al día. Así como tú mismo lo describiste, las tres básicas y las dos meriendas. Una media mañana, media tarde. Pero ya ahí todo va a depender de que si se aumente el número de veces, en el caso como te dije de los ancianos, para mantenerlo como de a poquito, llenándole. En ese caso ellos entran como si fueran los recién nacidos que tú le das la comida cada dos y cada tres horas. Entonces ahí optamos en esas meriendas, frutas, semillas, agua, gelatina. La gelatina es muy importante. Y se la decoran con frutas porque ayuda con el colágeno. Y que no tenga mucha azúcar al final que le ponemos ahí. Y hay de dieta, que tú lo haces con los mismos jugos y frutas. Y otro tema ahí en la familia, las embarazadas, que es un tema que yo tengo en mi casa de forma particular. Muchas veces que hay alimentos que no pueden comer, que no coman guandules, por ejemplo, le dicen a la esposa mía. O que no comer tal alimento cuando ya está lactando, porque se lo traspasa a la bebé o al bebé. ¿Qué hay de cierto con esto? ¿Son mitos? ¿O es realidad que esa alimentación se le pasa al bebé? ¿Cómo es la cosa? No. En el caso de las embarazadas es recomendable una dieta rica en hierro y calcio, porque es lo que ellos van más a necesitar, porque el embarazo de por sí es un estado fisiológico, o sea, te da anemia fisiológica. O sea, ¿es algo normal? O sea, es algo que es normal, pero que no afecta, pero... No, tiene que estar controlada porque es que te lleva, el embarazo de por sí, con el requerimiento de nutrientes, te puede llevar a anemia. O sea, no es normal, pero es común que pueda suceder. Exacto. Entonces, por eso hay que aumentar los niveles de hierro. En este caso, la lenteja es lo más recomendable, porque tienen mayor dosis de hierro que las habichuelas. Y los mitos, ¿realidad, con la lactancia, en la etapa de la lactancia, con la alimentación de la mujer? En la lactancia, entonces, debería, se puede consumir de todo. Y en cantidades, así mismo, igual que en el embarazo, porque tú estás dando, dando, o sea, lactando, y requiere más nutrientes. Ahora bien, entre los mitos, el único cierto es el chocolate. Ah, el chocolate, entonces. Porque pone hiperactivo a los niños. Ese sí hay que tener control con la lactancia. Ya comer, hay que comer sano. Me enteré cuando me lo dijiste ahorita, porque yo he oído otro, ¿no? Que el concón, que se pega la placenta y eso. Uno escucha cosas. Sí, yo he oído cosas también. Señores, 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 así que vamos a ponernos en claro. Son mitos, entonces, que van por ahí en nuestras calles. No, y que entonces, como el que tenga la necesidad de investigar todo eso, porque tenemos a la mano a los doctores, a la nutricionista o al ginecólogo, en este caso, si necesitamos que otra persona interviene en la alimentación de la familia, en cuidar esa parte, solo el nutriólogo. Y el mismo médico, el mismo médico está en la capacidad. Ya luego, si se quiere especializar en nutriología, puede contribuir, pero de por sí, el ginecólogo tiene que estar a la par con lo que su paciente consume. Perfecto. Consejo final que usted me le quiera dar, doctora, que nos deje a nosotros aquí en la Casa de Academia de Padres, y a todos los que nos siguen a través de Televida, algún consejo final que usted quiera resaltar, que quiera subrayar para la familia, para que nos pongamos en esto de atender una sana alimentación. Bueno, como le dije al inicio, que la comida no sea una carga, que sea una prioridad, que volvamos a nuestros orígenes, de cocinar en casa, porque no es lo mismo realmente. Inclusive, muchas personas llegan diciendo, doctora, yo necesito una vitamina porque mi hijo no aprende, o porque está débil, y eso lo solucionan en casa, simplemente con una comida y el desayuno. Ahora que están de vacaciones, no prolonguen los ayunos, o sea, ese tiempo de dormir, más de ocho horas, porque como están en casa, que todavía no están practicando algún deporte, se quedan dormir hasta horas, ya hasta diez y doce horas. Entonces, ya ese ayuno prolongado contribuye al adelgazamiento y a los déficits de nutrientes de su hijo. Además de que, como uno vive en una vida tan agitada, y con tantos quehaceres, hacer un menú semanal. Es una buena idea. Sí, es un buen plan. Usted compra lo que va a hacer. Atención Rosalín y yo a un menú semanal y seguirlo, porque al final, si no, lo sigue. Y que tú compras tu comida semanal, y sabes qué vas a hacer. Tienes las cosas ahí a mano, y estás pendiente de que, ah, no, que se me olvidó que hoy no tengo vegetales en la casa, que no tengo el pescado, que no tengo... A veces son esas excusas que nosotros buscamos cuando podemos hacerlo con una agendita. Es fácil. Incluso comprar con ese mismo menú al final. Exacto. Y uno lo va combinando. Ya después que está ahí comprado, uno lo va combinando. La comida es un arte, como dije, no hay que solamente saber combinar. Idealizar para los muchachos que no les gusta comer. Y como dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Amén, que así sea, así sea. Bueno, pues agradecemos su presencia, doctora. Gracias por poder compartir toda esta información y sus conocimientos con las personas que nos ven, de Academia de Padres y, por supuesto, Televida. ¿Y dónde la encontramos, la doctora? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿En las redes sociales? ¿En un consultorio donde yo quiera ir y consultarme con usted y seguir creciendo en este aspecto? Bueno, por Instagram me pueden localizar, seguir. Y ya por el 809-885-3956, ahí hacen una cita conmigo. Entonces, por Instagram, Digna Jorge, la pueden encontrar. Y repetimos el teléfono, 809-885-3956. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a usted. Y a usted que nos está viendo, todavía queda más. Tenemos a nuestro tecnólogo por ahí con unas informaciones muy interesantes. Sí, señor, sí, señor. Viene el hombre hoy para nosotros, como dicen por ahí. Vamos a ver allá. Gracias, doctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!